Queridos colaboradores, hoy cumplimos un año más gracias a todos ustedes, su apoyo, su entrega, su dedicación, su trabajo intenso para haber llegado donde hemos llegado. El camino fue muy largo, pero ya sabemos que podemos alcanzarlo. Mi reiterado agradecimiento, no hubiera sido nada posible si no fuera con el apoyo y la dedicación y el esfuerzo de cada uno de ustedes. 31 años haciendo posible lo imposible. ¡Feliz aniversario!